Bueno y seguimos aquí en buenísima compañía con mi querida coach Janice Santaella, un aplauso para Janice, es de la casa, coach de vida, importante en esta misión de construir un gran 2017, porque yo te pregunto Janice, ¿cuáles como coach a tu juicio son los principales cambios que busca el ser humano justamente con el calendario cuando comienza un año? Bueno mira el ser humano busca metas primero emocionales, siempre dicen bueno yo voy a tener una nueva pareja, yo voy a manejar mi relación, hay unas metas del yo también, las financieras ni decirte y una de las principales son mira yo voy a hacer ejercicio, entonces empieza el día uno ahora en enero y tú sabes que le da diciembre y ahí vienen los problemitas con el tema de las metas, pero siempre está el área de finanzas, el área profesional también, el área de pareja o familia y el área personal, por ahí es que va el tema. ¿Tú como coach de qué manera quieres motivar a nuestra gente a que tenga sus metas claras o sus propósitos de este año? ¿Vamos a hablar de metas o vamos a hablar de cambio? Mira, a mí me encanta la palabra metas porque yo sí creo que todo el mundo debe tener metas, yo no creo en esas personas que dicen vamos a dejarlo fluir o vamos a ver lo que pasa, eso es personas que tienen miedo al compromiso, siempre hay que escoger, si tú eres de las personas que nunca te has puesto una meta, ponte una sola, si tú eres de las personas que deja a mitad las metas también escoge una, vamos a escoger una o dos, máximo tres, la primera meta tiene que ver con el yo, siempre el protagonista eres tú mismo y ese es el que más descuidamos, decimos voy a ganar más dinero o voy a hacer ejercicio, pero ¿qué hay de ti? ¿Cómo te vas a cuidar tú? Este es el año del cuidado de mí mismo, ese es el año de añoñarme, es el año de disfrutar más, es el año de trabajar más, entonces vamos a empezar con el yo y luego elegir máximo tres áreas Ingrid, porque si no, no te puedes enfocar, entonces vamos a hablar primero de cómo establecer metas, cómo decir yo tengo una meta, las metas deben ser medibles, o sea, como Juan Carlos decía, bueno yo quiero rebajar X libras, no te vas a poner 50 libras, ni 100 libras, a veces somos demasiado optimistas con ese tema, créeme que se ponen metas inalcanzables con tanta frecuencia que lo que hacen entonces es distorsionar tu realidad y apuestas al fracaso y viene la frustración, eso es así, y eso es así, entonces las metas alcanzables, medibles, también deben ser retantes, algo que te rete a salir de esa zona de comodidad, que tú hagas algo diferente, también debe tener tiempo, si tú te pones un tiempo, entonces eso te va a ti a retar, a decir mira, tengo que cumplirlo, y por último, pensar en los obstáculos, yo creo que somos muy optimistas y no vemos que vamos a fallar, si vas a fallar, si te vas a caer, si va a ser muy difícil, entonces va a meritar un compromiso de aprendizaje y levantarte tus rodillitas y decir mira, que aprendí y seguir, seguir ese camino, es por ahí el establecer. Yo me pregunto a qué se debe que mucha gente comience el año motivado con metas y propósitos, incluso hacen la tabla de la visualización, que yo, a mí me gusta bastante visualizar en las cosas que me voy a enfocar para mantenerme enfocada, eso es muy personal, pero sin embargo al cabo de los meses se va perdiendo el interés y se van soltando las cosas. Mira, uno es primero que no hice un plan adecuado y segundo se llaman patrones de pensamiento, que Juan Carlos lo decía, es lo que nosotras conocemos como hábitos, que son interpretaciones, el hábito es una interpretación automática que tú tienes a medida que te van sucediendo las cosas en la vida, por ejemplo, si tú tienes relaciones tóxicas, tú tienes un hábito de relacionarte de manera tóxica, o tú eres del que persigue las relaciones, o tú no tienes compromiso, o qué tú haces en esa relación, si tú tienes un hábito tóxico a nivel de emprender, por ejemplo, dejas las cosas a mitad, eres indisciplinado, eres impuntual, las personas impuntuales no pueden tener negocio propio, quedan mal a todos los lugares, entonces tienes que ver qué hábito tóxico o qué hábito dañino tú tienes, que es el que vas a aprender a manejar y sobre ese hábito cambiarlo en acciones. Tú acabas de hablar de algo muy importante que tiene mucho que ver también con el trabajo de Juan Carlos y es el hábito, una de las cosas que más trabajo les da al ser humano es cambiar un hábito negativo o algo que no le suma a su vida por un hábito positivo, vamos a seguir con el ejemplo del ejercicio, por ejemplo. Es que básicamente los hábitos son hábitos, o sea, la percepción de negativo positivo es de quien lo ve desde afuera, porque hay personas, por ejemplo, que dicen que uno se acostumbra hasta a lo malo, entonces cuando tú planteas una cantidad de metas a principio de año debe haber un seguimiento, un follow up con cierta frecuencia o regularidad para tú renovar los votos y tu compromiso con esas metas, en el caso que te des cuenta que la meta que te propusiste no es alcanzable en realidad, entonces reajustarlo pero mantener un norte claro, porque yo digo que vivir sin pasión, sin vivir sin un objetivo es aniquilarse a la existencia, a la vida, porque entonces qué haces con despertar solamente para seguir un ritmo cotidiano, pero no tienes algo que te mueva a ser mejor o a superarte. Sin embargo, hablando del hábito positivo, por ejemplo, Juan Carlos, en el caso del fitness, del ejercicio, particularmente cuando una persona llega a ti como coach a entrenar, ¿qué tiempo realmente toma y qué es lo que tú le recomiendas para que la persona pueda tomar el hábito, el buen hábito de hacer ejercicio y que ya deje de ser un trabajo, una pesadez para hacer algo maravilloso y parte de su vida? Usualmente los errores que resultan en mi práctica profesional es que no es el deseo el que dicta qué frecuencia o qué tipo de actividad tú vas a hacer, es tu estilo de vida previo, una gente con un estilo día normal, que duerme poco, que come cualquier cosa, que tiene mucho estrés, no puede llevar un ritmo de entrenamiento a una gente que le pagan para hacer ejercicio como un pelotero o un profesional, entonces tú tienes que hacer una proyección real en el tiempo para que no se desmotive, entonces en la entrevista inicial yo adquiero información y yo le marco pautas, le dejo saber qué hacer, entonces en función a esto se le van haciendo reajustes en el tiempo, entonces ¿qué resulta? El entrenamiento tanto como los enfoques nutricionales hay un punto de inflexión, si es muy agresivo tiene un retorno negativo, una gente que no haga un reajuste en su alimentación y en comienzo hace mucho ejercicio, percibe dolores impresionantes, se desmotiva, siente que se le compromete el sistema inmunitario, inmunológico, se comienza a enfermar y dice coche, pero ¿para qué yo voy a hacer esto? Si me siento mucho peor, es que te excediste, entonces el papel mío por ejemplo como el de un coach cualquiera es en función a lo que tú eres darte tareas alcanzables el cual te permita no sentir tan abrumado, porque es que vivimos en un área de comodidad, lo que nosotros hacemos, la elección de los alimentos inclusive tiene una connotación emocional, entonces si tú haces un cambio tan drástico, tú lo vas a sustentar por dos o tres días, pero tú no has cambiado otros factores que intervienen en esa elección por eso que tú estás haciendo, entonces tú tienes que saber cómo lo vas a abordar, es como te explico, todos somos un ente que tenemos que retroalimentarnos con un premio, yo te quito algo, tú me das algo, entonces yo te pongo algo fácil, pero por Dios ponme una dieta completa, tranquilo comienza con eso, ay pero que bien me siento, duermo mucho mejor, quiero más, entonces en esa dinámica tú vas reeducando, hay que entender, es un cuoto, una frase mía que dice para tú cambiar tu cuerpo, la única forma es cambiando tu forma de pensar y reeducar a una persona no es un asunto de una determinación de un día, no esa determinación es el detonante o la fuerza inicial para tú comenzar un proceso de reestructuración que va a apostar al éxito. Mira, Yanis, en el caso de, volviendo con el tema de los hábitos que son tan importantes, los hábitos positivos, como tú decías, la disciplina, la constancia para lograr las metas, ¿cómo puede una persona que sea natural, porque su esencia es indisciplinada, no es una persona estructurada, puedes tú como coach o puede algún coach en las diferentes áreas, acompañarle para estructurar a esa persona para que realmente pueda llevar a cabo su propósito o sus propósitos y no se pierda en el camino? Bueno, sí, mira, nos vamos, es un acompañamiento porque tú vas a llegar, generalmente cuando ya llegan a donde nosotros, es porque definitivamente ellos mismos se han dado cuenta que no pueden solos y eso es para mí uno de los actos más humildes y sobre todo de lo más loable, porque requiere mucha valentía y te va a doler, o sea, no es verdad, Ingrid, que tú vas a crecer y a cambiar, lo primero es te va a doler, te va a molestar, entonces, ¿cuáles son las, vamos a decirle los sí, lo que sí podemos hacer? Primero, trazar un plan pequeño, empezando pequeño y escalando, eso puede ser, eso se trabaja la autoestima, se trabaja crecer profesionalmente, se trabaja hacer un duelo de una pareja, eso se toma mínimo un año, donde tú te vas a enfocar en esa meta y todo se va a tratar de esa meta, vamos a cambiar un pensamiento enfocado también en un sueño grande que tú tengas de vida, entonces, ese premio o lo que nosotros le llamamos sueño, tú dices, wow, pero es que cuando yo alcance eso, por ejemplo, si tú lo que quieres es viajar a Disney, tú dices, wow, yo tengo que bajarme por eso, yo quiero mi casa propia o yo quiero tener una pareja, esas personas que quieren tener pareja, yo le digo, escriba 25 características de su pareja ideal, usted lo hace manual 25 y al lado vas a poner cuáles tú sí tienes de esas características, entonces, tú te vas a bajar a trabajar esas características para ti y convertirte en una pareja ideal, a partir de eso, entonces, viene algo que se llama también automotivarte, que viene el plan de visualización, de poner una foto, viene también juntarte con personas no tóxicas, juntarte con personas que estén en tu mismo estilo y sentido de vida, no es que usted le rechace a los otros, sino que prefieras y que aprendas que es estilo nuevo de vida, porque si tú no quieres ser chismoso y tú te juntas con cuatro chismosos, tú vas a tener problemas en tu matrimonio mañana o tú mañana vas a perder el tiempo. El ambiente determinante, es una cosa, es algo, entonces, la idea es despertar, todos casi vivimos en un letargo, entonces, tenemos que reconocer y escucharnos cuando alguna persona, en alguna circunstancia, no cree emociones negativas, inclusive eso pasa con los alimentos o con quien comemos, casi todos adquirimos hábitos en nuestro entorno, allá me llevan niños, por ejemplo, entonces, el niño está distraído con el celular, que prácticamente está acabando con la infancia, están sentados ahí, entonces, ya comienza a hablarme que su hijo está enfermo, digo, señora, su hijo refleja usted, mírese en el espejo, usted está gorda, entonces, lo primero que hay que hacer es rebajar usted y predicar con el ejemplo, entonces, es un asunto que hoy el sentido común no es tan común como creemos. Es el menos común de los sentidos, con esto yo quiero cerrar, te acabas de decir algo muy importante, todo lo que estamos queriendo hacer aquí son darles herramientas, darnos herramientas para tener un mejor año, un mayor propósito de vida, pero qué importante es que sepamos que nuestros hijos que están creciendo a lo que los tenemos, nos están cayendo atrás y ellos van a ser un reflejo de nosotros, no de lo que nosotros les decimos, sino de lo que somos en coherencia y hacemos con nuestras vidas. Si queremos niños sanos, si queremos niños bien nutridos, si queremos niños buenos seres humanos, si queremos hijos felices, si queremos hijos felices, tenemos que ser padres felices y te vas a ahorrar, ¿cuánto dinero en terapia te vas a ahorrar? No hay forma de competir con la tecnología, pero la única manera de poder calar en ellos no es a través de lo que le hablamos, sino lo que hacemos, el ejemplo lo es todo. Ahí está, no podemos competir con la tecnología, pero si llenamos esos tanques de amor, tenemos un gran terreno ganado. Vamos a una pausa, porque se une a nosotros una parte muy importante, cuando hablamos de un buen coach financiero, en un momento como este, yo creo que eso es vital, así que en breve. Pero si yo te digo a ti, mira, tú estás gastando ahora mismo 5 mil pesos en chulería, tú le podrías dedicar mil pesos para que comencemos. ¿Qué podemos hacer diferente con nuestros niños para ir creando una cultura financiera apropiada y sana para el futuro?